¿Sabes cómo una sala la puedes interpretar con una iluminación? Pues dependiendo del espesor que tenga tu sala, este es el espesor, este es el más, por así decirlo, la sala más grande. Así de denso sería lo que es una sala más grande, si tú quieres una sala intermedia o quieres saber cómo se ve una sala intermedia, por ejemplo, se vería desde esta línea de aquí, así, toda esta parte de aquí, así. Esa es una sala mediana, en audio, y la sala más pequeña sería esta de aquí. Así es como se conforma o se explicaría de la forma más lógica una sala en un, ya sea en una instrumental o en una canción. Puedes ponerla también en un instrumento o en una voz nada más. Todo depende del volumen que tú le quieras dar a lo que estés produciendo, editando, masterizando, etc. Creo que no se alcanza a notar aquí. Y este, y esta parte de aquí ya se volvió una sala intermedia. Y ahora la punta de este lado ya se volvió una sala más chica, casi nula. Yo te puedo poner cómo se escucha una sala, este, en un lugar, que sea por aquí, donde me gusta más es, parece que sí, o este lugar donde no se ha alcanzado. Y aquí, así como en, tanto en producción musical como en pintura, este, dependiendo del volumen, los decibeles, es lo lejano. Pero no nada más son los decibeles, también es el paneo, también depende de la densidad del... Poner todo exactamente en su lugar. Porque así, igual que en la pintura, no lo pones exactamente igual, pero es una representación de la realidad. Y si dejas de hacerte... También podrías mostrar lo que son... Las estaciones del año, con sonido... Todas las... Un bambi... Que en un hombre... ¿No?